Sí, tuve la oportunidad que me invitaron al sexto Festival Mundial de Cultura y Ecología y al sexto Encuentro Internacional de las Artes, Mujeres de Verén, que reverdecen la palabra en Paraíso, Tabasco, del 18 al 27 de mayo. Ahí nos reunimos varios escritores y poetas, el cual pide la gran oportunidad de ganar un premio internacional llamado Embajador de la Cultura. Estoy muy contento, muy satisfecho. No esperaba este premio, que realmente me llegó de sorpresa. Y es muy bueno, sobre todo, para seguir proyectando escritores de aquí, de Coxa Coalcos, que hay una buena calidad de escritores, solamente hace falta apoyarlos para que tenga la oportunidad de ir a varios eventos. En Paraíso, Tabasco, ¿tuvo un reconocimiento? Cuéntanos de eso. Sí, tuve esa gran oportunidad que me dieron un premio internacional Embajador de la Cultura. Realmente muy satisfecho. También tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo, una antología. Allí el trabajo de todos los escritores, poetas, narradores que nos acompañaron. Otra gran sorpresa es que el ingeniero Víctor Manuel Cadenza nos otorgó un reconocimiento a dos distinguidos escritores, sobre todo maestros. Ya llevamos largo tiempo dando las plazas aquí en Coxa Coalcos. Nuestro amigo, él ganó el concurso nacional de la mar. Y un servidor, por el reconocimiento internacional que me dieron, me otorgó este reconocimiento el día 17 de junio. Federico, ¿hay un encuentro satisfecho de escritores en fecha próxima? Sí, tengo la oportunidad que me invitaron a este encuentro de estatal de escritores en septiembre en Zumbólica Veracruz.